La gente está con calor acá, en Rotten. Estamos trabajando así. Un calor tremendo. ¿Está grabando muerto? Claro. ¿Está grabando muerto? Este calor tremendo. ¿Cómo está la gente? ¿Y si se apete? 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 La gente está junto. El contenedor quema. Tremendo. ¡Al toque loco! ¡Paleza! Qué gordito. Acabo de bajar de peso. A ver, le salgo de peso. ¡No te creí! ¡No te creí! ¡Oye! ¡No te creí! ¡A justicia!